Siempre tuvimos que estar en contra de todo, porque tuvimos muchos inconvenientes tanto en institución como en NAPES, pero gracias a Dios se nos dio el año, se nos dio todo, se pudimos ganar en el cuerpo de baile, en la escuela, y pudimos sacar la Verónica Bayro, que la verdad que es un orgullo para nuestro colegio, para mí, para mis amigos, mis compañeros, que haya sido un trabajo en esta institución, por el mejor colegio que participó en la estudiantina. ¿Qué tipo de inconvenientes tuvieron que sortear? Y al principio fue que nos sacaron de nuestro lugar de ensayo de origen, que es del playón, del colegio, por el tema de ruidos molestos de vecinos que se quejaban, tuvimos que pelear, tuvimos que buscar otro lugar para ensayar, tuvimos que enfrentarnos a cosas nuevas, a peligros, por así decir, que no sabíamos, por ejemplo, nos robaron tres veces, tuvimos que llamar a la policía, teníamos que estar siempre con mil ojos para ver si pasaba algo, para cuidarle a los chicos, más que nada, que gracias a Dios este año entraron más de 140 personas en la escuela y más de 130 personas en el cuerpo de baile, y era una cantidad de chicos de 300 personas, más los papás y asesores, y no nos daban tiempo o los ojos para cuidarle a todos, y siempre tuvimos que tener ese inconveniente y gracias al apoyo de los padres y los profesores de la institución, que sin ellos no podíamos lograr nada de esto. Pero ganaron, ganaron. Gracias a Dios, se nos dio todo, se nos pudo dar todo lo que deseamos y dejar el colegio lo más alto.